Soy Benjamín Roleiser, me dicen Rolly o Benja y soy delantero de River Play. Mis características son el duelo uno versus uno, de siempre ir para adelante, tratar de buscar esos espacios que dejan mis compañeros y aprovecharlo. Soy asistidor, no tanto goleador, pero creo que mi característica es el uno versus uno. Empecé a jugar al fútbol a los seis años allá en Deportivo Sarmiento. El club de mi barrio, de Coronel Suárez, es un club muy lindo que me formó. Y bueno, después tuve la oportunidad de formarme como persona ahí y después dar mis primeros pasos en otros lados. Llegué a River a los 15 años con edad de octava y ahí fue donde empecé mis primeros pasos acá. Llegué a River porque me vieron en Parque Chas, donde tuve la oportunidad de jugar dos partidos a través de Carlos Espinosa que me trajo y bueno, ahí conocimos a Gabriel Rodríguez, que fue él el que me hizo la prueba, que estuve una semana acá en el club. Y bueno, después de eso que hice la prueba, el año siguiente me dijeron que tenía que arrancar la pretemporada acá en River. Admiro a Lionel Messi, creo que es un gran jugador, la verdad que para todos nosotros es admirable, nos reflejamos mucho en él y bueno, tuve la posibilidad de estar con él y la verdad que es algo impresionante que no se sabe decir con palabras porque lo transmite todavía dentro de la cancha. Soy jugador de fútbol porque es algo que desde chico me apasiona, es algo que uno siempre sueña, está todo el día con la pelota, sale a la calle y enseguida está con la pelota y creo que es por eso, es una pasión que se vive desde muy chico ya. El primer recuerdo que tengo con el fútbol es afuera de mi casa, siempre jugando al 25, con mi primo, con mis amigos del barrio, armando ahí canchitas en la vereda de mi casa y esos son los primeros recuerdos que tengo con el fútbol. Mis primeros botines me los regalaron mis viejos, me acuerdo que me los compraron por internet y la verdad que fue algo muy lindo por el esfuerzo que hacían ellos y nada, es algo que queda para el recuerdo. De mi debut en primera lo que más recuerdo es esas sensaciones que te agarran en la panza del momento que Marcelo me llamó y que iba a ser mi debut en primera y bueno, nada, es algo muy lindo, uno entra tranquilo a la cancha porque sabe todo el esfuerzo que hubo atrás, todas las cosas que uno tuvo que pasar y cuando uno está ahí adentro la verdad que es un orgullo enorme y uno siempre trata de desarrollarlo de la mejor manera y de hacerlo como lo venía haciendo tanto en inferiores o tanto como en primera en los entrenamientos y nada, uno siempre trata de demostrar por qué llegó hasta ahí. Haber sido campeón de la Copa Argentina en el 2019 significó mucho para mí porque bueno, nosotros somos chicos del club, que la venimos luchando de siempre y bueno, estar en primera y conseguir un título con este club la verdad que es algo muy lindo, que se disfruta al doble y bueno, uno siempre cuando tiene esa posibilidad de salir campeón con este escudo lo disfruta, lo festeja en familia y creo que es un mimo al corazón que a uno le da. Mi sueño, bueno, como todo jugador en el ámbito cuando llega al nivel profesional es poder jugar un mundial, es poder estar ahí y representar a la selección creo que es un sueño muy lindo, pero bueno, uno siempre tiene que trabajar para conseguir esas cosas hay que esforzarse día a día, que el esfuerzo a la larga siempre tiene su recompensa y bueno, es un sueño muy lindo que quisiera cumplir. Gracias.